Las otras sell transactions que ella está hablando, ustedes, solo una mujer, están solteras, la primera vez tú compras tu ticket, que casi gastas como dos mil dólares para ir a ver a un chavo, y la segunda vez, pasan dos semanas, y te dice, te quiero ver mañana, ¿ustedes van a gastar otra vez dinero, otros dos mil dólares cada dos semanas? No, ¿verdad? No. Johnny el primero. Right. Es de un caballero. Si él me quiere venir a ver, que me venga él a ver a mí. Ajá, si él se ofrece, obviamente voy a decir, yes, of course, porque un caballero tiene que ser así. Entonces, ese es el dinero que él le hizo las sell transactions, que supuestamente me pagó para yo estar con él. Que digo yo, o sea, no me dio ni un dólar, ¿de qué hablas? ¿De qué hablas? Ok, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, pregúntame. Él te dijo a ti que ya no tenía una relación. Correcto. Tú lo hablaste un poco, tú lo conociste en persona la primera vez. Ajá. Tú lo hablaste un poquito, ok, tú no tienes una relación, pero que es de tus hijos, o sea, tú te preocupaste por, digamos, saber si él estaba diciendo la verdad en este momento un poquito más, o que no se... Pues sí, porque él se abrió un poquitito conmigo y me decía que, pues, obviamente cuando te estás conociendo a una persona, el ex, la conversación de la ex siempre va a existir. Y él me decía que, pues, se llevaban muy mal, o sea, que tenían una relación muy, muy mal, que él fue muy miserable, que ella lo había expuesto al gordo y la flaca. O sea, obviamente él reconocía sus errores, es lo que él tenía, que sí decía, yo sé que yo, pues, I fucked up, me decía, I have fucked up a lot, and maybe that's why she's like that. Y yo le decía, obviamente, pues, si cualquier persona, cuando ya tú le fallas, ya va a estar la desconfianza, cuando the trust is broken, of course she's not going to trust you. Y yo le decía, pero si tú todavía la amas, porque, o sea, nos estábamos conociendo, no éramos pareja. Y yo le decía, porque él hablaba mucho de su relación con Julie, ¿verdad? Y yo, porque nos estamos conociendo, es mi amigo, le digo, antes de yo tener un novio, yo quiero que esa persona sea mi amigo, que se abra conmigo, que me cuente cómo es, de sus papás, de su niñez. Y él se abría conmigo y me decía, pues, you know, es que yo soy así a lo mejor por esto, por el otro. Él tomaba mucha accountability. Por eso yo decía, oye, pues, es de un hombre, se agarra un huevo, se dice, ¿sabes qué? Sí, sí, tiene razón. Yo le he regado y yo decía, pues, es un buen hombre, él está reconociendo que, pues, se ha cometido errores. Y yo le decía, pues, todos cometemos errores, Andy, no pasa nada. O sea, eres un ser humano. Y no te, don't beat yourself up so much, because, pues, puede que caigas en depresión. Él decía que él ama a sus hijos, él ama a sus hijos. Él es muy buen papá, eso sí. A lo mejor ahorita, por lo que yo pude ver, yo lo miré con AJ, con su hija Bella, y se llevaban muy bien, los niños muy buen educados, muy lindos, a los chiquitos. O sea, tú tuviste convivencia con los hijos de él. Con los grandes, con los chiquitos nunca. Ruby, Ruby, una preguntita, Queen, sorry. Este, en tu video tú publicaste que tú conociste a la ex, ex de Andy, la primera esposa. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se conocieron y por qué? ¿O cómo te presentó Andy con él? Eso fue la segunda vez que yo fui para allá. La primera vez fue en San Diego, la segunda vez fue en Vegas. Creo que iba a pelear Canelo. Y él me dijo, pues ven, ¿verdad? Fue cuando les dije que pasaron como 12 semanas. Fue la segunda o la tercera vez. Pero iba a pelear Canelo, eso sí me acuerdo. Entonces tenía una Airbnb porque me dijo que su casa, la de Vegas, la tenía rentada, se la estaba rentando en alguien. Todos fuimos como en grupo, yo fui con mi amiga, él tenía a sus amigos ahí, a sus primos. Ahí estaba la baby mama, ella había cocinado. No me acuerdo su nombre porque nomás ella la conocí una vez. Pero ahí estaba su hijo también. Yo, de hecho, Julie se dio cuenta. Yo creo, porque ya después de este día, de esa fecha, fue cuando como tres meses después me mandó un mensaje Julie. Porque yo subí una foto con su hijo AJ, que también la tengo aquí. Nos tomamos una foto, yo la subí a mis historias. Y pues yo creo, no sé cómo ella se dio cuenta de mí, de que yo existía. Pero una vez sí me mandó un mensaje y me dijo, ¡Ay, que tú esto estás destruyendo una familia! Entonces yo no le contesté nada para atrás a Julie. Ella sabe que me mandó ese mensaje de la cuenta de Beverly. Entonces yo nomás le tomé una screenshot y se lo mandé a Andy. Y le dije, uh, what the fuck is going on? Es lo que yo dije nomás, like, what, what, I mean, I'm lost. Y me dijo, no le hagas caso. She's crazy. I am so sorry. I'm so sorry. I'm so embarrassed. Um, like, I'm going to talk to her. She doesn't want me to be happy. I don't know why she's doing this. Y pues yo le creí, hombre. Yo le creí. Dije, bueno, pues yo nomás no le voy a contestar. Yo no voy a caer. Porque sí, yo he topado que hay chavos que hay exes que están locas. ¿Me entiendes? Yo no digo que ese es el caso de Julie porque yo no la conozco. Yo ya luego me di cuenta que realmente el que me estaba mintiendo era él. Porque, pues, ya salió lo de, lo de Mayeli. Ya salió Julie, pues, ¿verdad? En la tele sacando toda su ropa. Mira, aquí el chico está sacando toda su ropa. Y yo me quedé así como que, oh, my God. Like, ¿qué está pasando? Realmente no nomás, pues, le está mintiendo. Le mintió, o sea, le mintió a todas, pues. A todas nos mentía. Aquí el que estaba mal fue él. Y yo me di cuenta de eso, pues, ya después. Y, como les digo, yo estoy aquí reconociendo. Yo sí saqué esto. No es porque yo quiero show. A mí no me importa eso. A mí no. Yo tranquilita con lo mío. Es lo que a mí me gusta. Todo lo que me quiero...